a iniciar el día de hoy con este tema y pues ya saben que preguntas y comentarios las vayan ahí apuntando para al final poder responderlas. Pasemos a la siguiente. ¿Te ve la presentación, doctor Garza? ¿Cómo? Sí, sí, la miro, sí la miro. ¿Se ve claro? Ahí está. Bueno, entonces, para iniciar sabemos que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica es la primera causa de morbid mortalidad a nivel mundial, ¿verdad? Eso quiere decir que todas las patologías que tengan que ver con el sistema cardiovascular son las que lideran, ¿verdad? En todo el mundo la mortalidad de las personas y pues la estancia hospitalaria y todo el costo que esto lleva de la mano. Implica un gasto alto en servicios de salud. Les ponen que en Estados Unidos son más de 200 millones de padres al año, ¿verdad? Y por lo mismo que es un costo elevado, produce mucho más gasto que otras enfermedades. Y de la misma manera porque incapacita mucho a la gente y la gente tiene que estar suspendida por, pues, varios días, semanas, incluso meses, dependiendo cuál sea la afectación, pues disminuye la productividad de la persona y por ende impacta también en la economía del país, ¿verdad? Obviamente la niña, bueno, pero una persona que se enferme, ¿qué tanto va a impactar? Impacta, ¿verdad? Y como no solo es una persona, si son un montón, entonces sí repercute en la economía del país donde se encuentre dicha persona. En Hospital Roosevelt, la enfermedad cardiovascular, en todas sus presentaciones de infarto agudo, miocardio, CV, hipertensión arterial, está entre las 10 primeras causas de morbiomortalidad, la única que la supera la enfermedad renal crónica, que en los últimos años se ha posicionado como primer lugar, ¿verdad? Y cuando lleguen al hospital se darán cuenta que en todos los servicios, por lo menos un 25% es de enfermedad renal crónica, ¿verdad? Entonces, sí es un problema que, así como lo es de prevalente en otros países, en el nuestro también. Recuerda que Guatemala está en un estado de transición todavía, donde hay enfermedades crónicas como esta, junto con enfermedades agudas, sobre todo las infecciosas. ¿Verdad? Bueno, pasemos a la siguiente. Gran parte de la alta prevalencia de la enfermedad es la falta de control de los factores de riesgo y la implementación subóptima de estrategias de prevención. Esto quiere decir que esta es una enfermedad que, o sea, este enfermado conjunto de enfermedades es altamente prevenible, ¿verdad? El problema es que el control de los factores de riesgo asociados a esta, ¿verdad? Junto con estrategias que no son adecuadas de implementación, hacen que la enfermedad pues siga aumentando casos, siga siendo prevalente y siga siendo la primera causa a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, podemos ver que si bien es una enfermedad que afecta a muchas personas, de la misma manera es una enfermedad que es muy fácil prevenir, ¿verdad? Si se controlan adecuadamente estos factores de riesgo y si nosotros, por lo menos en nuestra tarea como médicos, podemos implementarlo, podemos implementar esta estrategia para un control adecuado, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo qué podemos hacer, qué otras profesiones nos tienen que ayudar, ¿verdad? Pero mucho va a depender también de lo que nosotros digamos y lo que nosotros mostremos, ¿verdad? Porque sabemos que cambiar un hábitos es sumamente difícil, es sumamente difícil, lo vamos a ver ahorita a continuación, pero la manera en que nosotros presentemos el cambio, en la manera que nosotros presentemos nuestra estrategia, pues va a influir mucho en que se logre hacer adecuadamente. Pasamos a lo siguiente. Bueno, para empezar la prevención tiene que ser realizada por un equipo multidisciplinario, solo el médico no se va a dar abasto y no se tiene todo el conocimiento, ¿verdad? para implementar esas estrategias, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo de qué especialistas o qué otras, cómo se llama, profesiones nos pueden ayudar, pero uno solo no puede, ¿verdad? Necesitamos de otra gente, ¿verdad? De un trabajo multidisciplinario como lo es en cualquier otra enfermedad para lograr nuestro objetivo. Tiene que ser individualizado, no podemos asumir que todos los pacientes van a seguir la misma estrategia, el mismo plan, ¿verdad? No todos los pacientes se encuentran en las mismas condiciones, ¿verdad? No todos los pacientes tienen las mismas creencias, o sea, todo tiene que ser desde el punto de vista individual del paciente. Esto no es una receta de cocina en el que así lo vamos a manejar a todos por igual, ¿verdad? Sino que cada uno se tiene que analizar, ver qué factores tiene, ver qué modificaciones y analizar todo su contexto y básicamente personalizar el plan. Y es importante que la situación socioeconómica y cultural del paciente tiene que ser tomada en cuenta. No es lo mismo que vamos a ver un paciente de una clase social alta a que vamos a ver un paciente de una clase social baja. No es lo mismo ver un paciente de origen maya a ver un paciente de origen, ¿cómo se llama? Asiático, por ejemplo. No es lo mismo ver una mujer que ver un hombre. Entonces, todo eso tenemos que, ¿cómo se llama? Tomarlo en cuenta. Hay que tomar incluso en cuenta hasta la religión, ¿verdad? Porque todo, recuerda que el paciente, nosotros como médicos internistas lo vemos como un todo, no como un objeto, no como una enfermedad, sino como una persona que está enferma, ¿verdad? Entonces, hasta cosas así hay que tomar en cuenta y por eso la personalización de los controles, del control de los factores de riesgo es muy importante. Bueno, pasemos a la cinta. Bueno, a grandes rasgos refieren que para adultos de 20 a 39 años, adultos jóvenes, se debe evaluar y corregir obviamente los factores de riesgo cada 4 a 6 años y calcular pues su riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y en pacientes adultos de riesgo, de 40 a 65 años y en general 40 y en adelante, básicamente esto tiene que ser anual, ¿verdad? O si hay factores de riesgo que necesitan ser modificados y evaluar su modificación y su resultado rápido, tendría que ser hasta semestral o trimestral, ¿verdad? Por eso se enfocan mucho todas las campañas de prevención, no solo de esta enfermedad, sino de todo, de chequeos anuales después de los 40 años. Vamos a los hombres, chequéense la próstata, mujeres, papanicolau, todo es a partir de esta, porque aquí cuando hay el cuerpo, como se llama, pasó de la mitad de la vida, según Dante, ya empieza a envejecer y ya empiezan a haber algunos problemas, ¿verdad? Y si a eso, al envejecimiento normal, le agregamos factores de riesgo, pues obviamente el chance de un montón de enfermedades va a ser mucho más alto, ¿verdad? Entonces, si son personas en, bueno, ustedes todos tienen entre 20 y entre 39 años definitivamente, ¿verdad? Entonces, obviamente, el chequeo no tiene que ser tan riguroso, ¿verdad? Tampoco quiere decir que entonces no me voy a chequear, o si tengo algo ahí que ya detecté que está mal, no lo voy a revisar hasta dentro de 4 años porque tengo 22 años, pues no, ¿verdad? Quiere decir que si todo está bien en el momento de un chequeo, entonces pueden esperar unos 5 años aproximadamente para volver a hacerse otro. Ya después de los 40 años, la indicación también sería anual, ¿verdad? No lo dejen pasar. Cuando miren, cuando vayan al hospital van a ver que mucha enfermedad de paciente grave o paciente incluso no se llega a salvar, es porque dejan mucho tiempo pasar la enfermedad, no le ponen caso, piensan que es algo mucho más sencillo y cuando ya llega el momento de verlos, ya son enfermedades que cuesta mucho tratarlas o a veces intratarlas. Pasemos a la siguiente. Bueno, en el documento está esta calculadora o este, sí, punteo, ¿verdad? Donde ustedes, pues pueden acceder, meten los datos, ¿verdad? Y les calcula el riesgo cardiovascular en porcentaje, ¿verdad? Y ya determina si es bajo, moderado o severo. Y es como una calculadora que está, pues, abierta a todo público. Obviamente sí requieren que la edad sea mayor de 20 años e idealmente a menor de 40, ¿verdad? Son algunas preguntas de edad, género, comorbilidades y les calculamos un riesgo, ¿verdad? Y muchas de las guías se basan en este riesgo predicho, ¿verdad? Les hablan de si el riesgo está leve, si el riesgo está moderado, si el riesgo está severo, qué es lo que hay que realizar, ¿verdad? Entonces, no vamos a detenernos en eso ni vamos a repetir lo que el documento ya dice, ¿verdad? Solo que sepan que es algo que lo pueden utilizar si en algún momento lo quieren, ¿verdad? Y mucho del texto se basa también en eso, ¿verdad? Entonces, se los puse una imagen de cómo es la calculadora. Como les digo, los enlaces ahí están y es algo que incluso pueden, ¿cómo se llama? Probarlo, si quieren, así con sus papás, con algún conocido, ¿verdad? Y para ver de qué manera funciona y que tengan también el conocimiento de esta herramienta, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Bueno, el primer factor de riesgo, la primera situación que vamos a ver es la nutrición y dieta, ¿verdad? La alimentación diaria del paciente juega uno de los papeles más importantes en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular e incluso en algunos lados dice que más que la actividad física. Esto quiere decir que cómo el paciente se alimenta influye más que la actividad física que hace en el riesgo cardiovascular o en la disminución del riesgo cardiovascular, ¿verdad? Este es uno de los aspectos que tiene que ser evaluado siempre. O sea, siempre que miren al paciente hay que preguntarle, hay que evaluar esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es uno de los aspectos más difíciles de corregir. Corregir la dieta, ¿verdad? La manera en que el paciente come es sumamente difícil. A nosotros nos pasa. Damos el plan educacional al paciente, sí, todo bien. El doctor Moreira sabrá tal vez más con los pacientes diabéticos. Y sí, doctor, voy a hacer todo lo que me dice, voy a salir a correr tres horas al día, voy a comer solo ensalada. Y cuando viene la siguiente cita, hipertensión mal controlada, el glucómetro por los cielos, aumentó cinco kilos. Y uno dice, bueno, ¿y entonces qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, empiezan, no, es que empecé una semana, me aburrí y ya. Después ya, otra vez igual. ¿Verdad? O no vi que me estaba haciendo nada. Entonces, lo de. Entonces, es muy complicado cambiar los hábitos alimenticios de un paciente, ¿verdad? Es muy complicado. Entonces, si es algo que tiene que ser reforzado continuamente, porque si no, esto no va a obtener ningún resultado, el paciente también se va a frustrar. Y como les digo, esto incluye hasta más que la actividad física. Entonces, no nos va a servir de que el paciente, si salga a correr 20 horas al día, sí, igual la dieta va a estar mal hecha. ¿Verdad? Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿cuál es la, la, el problema con la dieta? Mucho de lo que comemos ahorita es procesado. Mucho de lo que comemos ahorita hay un montón de, ¿cómo se llama? Situaciones adicionales que nos la hacen, pues, beneficiosa para nuestra salud. Tenemos los alimentos con contenido alto de azúcar, con contenido alto de endulzantes sintéticos, de grasas trans, de grasas saturadas, alto contenido de sodio, ¿verdad? Y todo lo que es las carnes rojas procesadas, ¿verdad? Que tengan preservativos químicos y las dietas altas o bajas en carbohidratos, y te vamos a ver por qué bajas en carbohidratos también, son las que más han asociado riesgo cardiovascular. Entonces, ¿de qué comida estamos hablando? De todo lo que nos gusta, ¿verdad? De las papas fritas, de las hamburguesas, de las gaseosas, de la carne asada, de los mariscos, ¿verdad? De los chucos, de todo lo que, ¿cómo se llama? De las pizzas, de los helados, de las gomitas, todo eso, ¿verdad? Son alimentos, sí, muy ricos y todo, pero tienen todos, ¿verdad? En mayor o menor porcentaje, un alto grado de estas sustancias, ¿verdad? Y si esto se vuelve un patrón de alimentación diaria, es donde empiezan a surgir los problemas, ¿verdad? Todo. Entonces, sí, como les digo, como es algo que vienen los alimentos que son más rápidos de conseguir, que son más baratos, porque incluso, piénsenlo, ustedes van a comer a algún lado, la hamburguesa, con papas y agua, les va a salir un ejemplo, 50 quetzales, y la ensaladita mica, 40, y uno dice, o sea, me sale mejor comerme todo lo demás que me va a llenar. Por eso es que te sale más que una ensalada que me va a dar hambre a las dos horas y ni siquiera me trae un agua, ¿verdad? Entonces, también eso es mucho de lo que influye, ¿verdad? El precio de estos alimentos, por ser comida rápida, ¿verdad? Las carnes rojas procesadas, como les digo, que tal vez nosotros no tenemos tanto costumbre de procesar las carnes, como, por ejemplo, países como Argentina o España, ¿verdad? Pero sí, el alto consumo de mariscos, que eso sí, sobre todo en la costa, ¿verdad? El alto consumo de carne roja o de carne que tiene grasa, como el puyazo, por ejemplo, que es muy tradicional en Guatemala, ¿verdad? Entonces, sí, todo eso da problemas, ¿verdad? Y como les digo, por el buen sabor que tienen, es difícil retirarlo. Pasemos a la siguiente. Pasemos a la siguiente. Eso. Bueno. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Verdad? ¿Cuál es la recomendación de las dietas? Las dietas basadas en alimentos, como frutas, como legumbres, vegetales verdes, nueces y carnes magras, es lo que ustedes tienen que indicar. Hay una recomendación por parte de muchas nutricionistas, es que la dieta no se trata de que entonces no va a comer nunca más nada de lo que hablamos adelante, o solo puede comer una vez cada dos meses. No, ¿verdad? O sea, no se trata de restringir una totalidad de alimentos. Obviamente, sí hay que restringirlos de una manera parcial, por así decirlos, pero no se trata de hacer dietas de esas que casi que lo hacen a uno estar con hambre todo el tiempo o entre una inanición, ¿verdad? Por lo mismo de que son dietas muy rigurosas con el hecho de bajar peso. Porque, ¿qué es lo que pasa? Está bien, mientras hacen la dieta, dependiendo de cuál sea, ¿verdad? Bajan de peso y sí, pero no pueden continuar la dieta tanto tiempo. Entonces, cuando paran, ¿qué va a pasar? Otra vez. De regreso porque vuelven a comer otra vez todo lo que hablamos antes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la dieta y de agregar estos alimentos que mencionamos ahorita? Es volverla una dieta diaria, una costumbre, ¿verdad? No quiere decir que todos los días van a comer lo mismo. No quiere decir que entonces solo esto puedo comer. No. Se trata de que entonces, ok, usted come carne roja, está bien, puede comerla, pero entonces consiga carne magra, sin grasa, como el lomito, por ejemplo. El pescado, el pollo, ¿verdad? Sin la piel. Entonces, bah, está bueno. Entonces, en lugar de lo otro, del pullazo, de cómo se llama el pollo frito. Entonces, meta un pollo, cómo se llama, cocido. Meta carne magra, meta pescado, ¿verdad? En vez de eso, en lugar de, cómo se llama, saciar el hambre en las tardes con frituras, con comida rápida. Mejor busque nueces, busque, ¿cómo se llama? Marañón, busque maní, ¿verdad? Que son fuentes de proteína vegetal, ¿verdad? Que sí tienen un poco de grasa, pero no como las demás, ¿verdad? Si le dan ganas de algo dulce, o algo, ¿cómo se llama? Como postre. Entonces, en lugar de agarrar un pedazo de pastel, del pan dulce, que nos gusta mucho los guatemaltecos, o que les dé un chocolate, cómase una fruta. Frutas dulces hay un montón, ¿verdad? Obviamente, eso hay que tener cuidado, porque uno es que tiene más azúcar que otro, pero, en general, es preferible a cualquiera de estas comidas procesadas. Obviamente, no coma la misma fruta todos los días. Si yo voy a comer manzana todos los días por un mes, seguro que va a terminar hasta con náuseas, después de ver las manzanas, ¿ves? Si no, vaya rotando, vaya probando qué le gusta, ¿verdad? Entonces, la dieta se trata de eso, de ir agregando esos alimentos, ir reemplazando los otros. Pues, y sí, de vez en cuando, ¿hay un cumpleaños tal día? Sí, cómase un pedazo de pizza, ¿verdad? Tómase su Coca-Cola, a menos que sea diabético. Pero ese tema ya lo discutirá el doctor Moreira en su momento, ¿verdad? Pero está bien, ese día, en un almuerzo, hágalo. Pero que no sea todos los días, ¿verdad? Que no sea todos los días, me voy a bajar un doble litro de Coca yo solo, todos los días voy a pasar comprando comida, ¿verdad? Que no se trate de eso, ¿verdad? La restricción del consumo de sodio y consumo de grasas mono, y perdón, y consumo de grasas mono o poliinsaturadas. Obviamente, entre más insaturada esté la grasa, pues menos se acumula, ¿verdad? Y la restricción del consumo de sodio, hablan de menos de 2,000 miligramos al día. Eso lo pueden ver fácil en los productos. Miren la etiqueta, dice cuántos gramos de sodio tiene. Y uno dice, bueno, 2,000 miligramos suena un montón, ¿verdad? O sea, ¿será que llegamos a consumir 2,000 miligramos como para que lo pongan en esa meta como tan alta? Y no es tan alta, muchachos. Hay alimentos que solo, digamos las frituras, pueden tener hasta 500 miligramos de sodio una bolsita. Ahí ya se fue un cuarto de lo que pueden consumir, ¿verdad? Y aparte está la sal que le, ¿cómo se llama? Que le echamos a los alimentos, el propio contenido de sodio de todos los demás. Entonces, ahí es donde se va acumulando, ¿verdad? Ese es el problema con el sodio, ¿verdad? Y es donde afecta más en la hipertensión. La dimensión del consumo de azúcares, el azúcar no se trata de eliminarla. Ya nunca más no le puede echar azúcar al café, no puede comer un pan dulce, no puede... Nada, todo tiene que ser amargo en esta vida, no. Bueno, recuerden que el azúcar es altamente adictiva. Algunos hablan que es incluso más adictiva que la morfina, ¿verdad? Y uno dirá, bueno, ¿cómo así? Bueno, sí, el azúcar hay que restringirla y disminuir su consumo, pero paulativamente, ¿verdad? O sea, decir, bueno, ¿cuántas cucharadas de azúcar le echa al café? Tres, va. Entonces, le va a echar dos. Y así nos vamos a ir. ¿Verdad? Y en un par de meses, ¿cómo va? Bien, sigue echándole dos, sí, va. Entonces, ahora le va a echar una y media. Y así, paulatinamente. El azúcar es como el cigarro. Si lo quitan de un solo, básicamente los pacientes van a echar como una forma de abstinencia. ¿Verdad? Van a estar con el ansia de comer algo todo el tiempo. Y que van a ir a buscar todos los alimentos inadecuados que hablamos antes. ¿Verdad? Y este seguimiento sí tiene que ser por un nutricionista. O sea, uno puede dar el plan ocasional y sí, uno tiene que saber de esto también. Pero realmente la nutricionista o el nutriólogo, en algunos casos, es el que tiene que llevar esto y darle el seguimiento. ¿Verdad? Ellos hacen sus mediciones, sus índices. Tienen pesas especiales donde calculan el porcentaje de grasa, de masa muscular, de agua. ¿Verdad? O sea, ellos están mucho más equipados para el seguimiento de pacientes con esta situación. ¿Verdad? Entonces, nosotros deberíamos tener un nutricionista a la parca. Así que, ¿verdad? Que también ayuda a guiar al paciente. Porque realmente nosotros no le vamos a decir a alguien que apenas puede llevar frijol y tortilla a su casa. Mire, tiene que comer pescado, no sé qué, no sé qué. Porque no lo va a hacer. O sea, definitivamente no lo va a hacer. Porque no tiene los medios para conseguirlo. ¿Verdad? Pero por eso está el nutricionista que mira el aspecto socioeconómico del paciente. Y dice, ok, mire, ¿qué puede conseguir? Entonces, esto va a ser con estos alimentos en estas porciones. Entonces, es ahí donde entra la personalización. ¿Verdad? Porque ustedes han visto, me imagino, en algunas dietas que dicen 4 gramos de pescado de no sé qué. Más 2 cucharadas de caviar. O sea, cosas imposibles de conseguir. O caras. Entonces, ¿cómo se llama? Ese es el problema que tenemos con eso. Entonces, esa es la importancia del nutricionista o del nutriólogo en esta situación. ¿Verdad? La dieta es complicada, muchachos. ¿Verdad? Ahorita ustedes, pues, no están yendo al hospital. Pero uno de residente, por ejemplo. O incluso de estudiante. En los turnos, ¿verdad? Sobre todo cuando uno hay que pasar la noche entera en el hospital. Uno come mal. Uno come lo que se encuentra, básicamente. Toma coca todo el día. O café para aguantar. ¿Verdad? Entonces, sí, es algo que incluso a nosotros como médicos nos afecta por el mismo estilo de día que llevamos. ¿Verdad? Y es muy fácil dejarse y perderse en esa comida y todo eso. Y obviamente ya tener que empezar a tener problemas de salud. Tengo varios, incluso compañeros de mi edad, que ya son hipertensos, que tienen que estar tomando medicamento. Compañeros que son diabéticos. ¿Verdad? Que tienen que estar tomando algo de esto. ¿Verdad? Tengo conocidos que han tenido hasta infartos o cosas así a los 28, 30 años. ¿Verdad? Y a veces mucho de esto se asocia con los estilos de vida que uno lleva durante el hospital. ¿Verdad? Voy a ver si logro presentar mi pantalla. Porque el doctor Morera tiene ahí algo. No sé si lo pueden ver, jóvenes. Sí, doctor. Sí, se ve, Cristian. Va, entonces, ¿se mira la diapositiva donde dice ejercicio de actividad física? Sí, se ve bien, se ven corridas. Está bien, ahí se ve bien. Vale, va. Entonces, como les digo, dieta, muy importante. Ahora vamos a pasar al otro eslabón importante, que es el ejercicio y la actividad física. El sedentarismo y la actividad física mínima están más que claramente relacionados con el reto de la enfermedad cardiovascular. Esto es lo que, todo lo que sale de ejercicio, todo lo que sale de bajar de peso, todo lo apuntan al reto cardiovascular que implica una vida sedentaria con actividad física mínima. ¿Verdad? Algo que hay que ser muy importante es que la actividad cotidiana no es igual a una actividad física, ¿verdad? Se los digo, porque hay muchos pacientes que, digamos, uno dice, bueno, tiene que hacer tanto ejercicio y te vamos a ver cómo es, pero dicen, sí, mire, pero es que yo trapeo y barro y termino sudando. Bueno, sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno, pero, ¿cómo se llama? Eso no es actividad física, pues. Puede terminar chorreando de sudor y tener que bañarse, que no es actividad física. Bueno, entonces, la actividad cotidiana no es igual a actividad física, ¿verdad? Y esta debe asociarse con una dieta. Así como les dije, que el paciente puede hacer tres horas de gimnasio al día y lo que quieran, pero seguir comiendo mal no va a tener resultados. Lo mismo, el paciente puede tener una dieta buenísima, ¿verdad? Pero, si sigue sedentario, si sigue con una actividad física mínima, la dieta tiene un tope. O sea, va a llegar hasta cierto punto y de ahí ya no va a pasar si no incluye una actividad física al mismo tiempo, ¿verdad? Si va a bajar de peso, puede mejorar algunos factores, pero hay un momento en que va a topar, ¿verdad? Y es necesario la actividad física junto, ¿verdad? La actividad física en general es segura. La actividad física, salvo en algunos casos muy especiales, pues no se puede recomendar, ¿verdad? Por ejemplo, hay unos ciertos pacientes en UNICAR con algunas patologías cardíacas donde le dicen, mire usted, al contrario, ni se levante, ¿verdad? Porque el corazón no va a aguantar. Entonces, ahí sí, pero en general, para todo es bastante segura, ¿verdad? Y así como la dieta tiene que ser implementada desde el inicio. O sea, desde el inicio, dieta y actividad física. ¿Verdad? Ahora, ¿cuánta actividad física? Porque los pacientes dicen, mire, es que a veces no tengo tiempo o no puedo ir a algún lugar. O sea, ¿cuánto tengo que hacer para que mi actividad física sea adecuada? Pues, ok. Entonces, dicen, bueno, puede ser 150 minutos a la semana de actividad física moderada. Que ahorita vamos a ver qué es moderada. O 75 minutos a la semana de actividad física vibrosa. Esto lo pueden hacer partidos. O sea, no tienen que ser los 150 minutos seguidos, ¿verdad? Entonces, dicen, bueno, 150 minutos, ¿cuánto sería? Sería hacer 30 minutos cinco veces a la semana. 30 minutos no suena tan mal, ¿verdad? O si lo quieren poner, bueno, o hacer una hora, dos días y medio. No suena tan mal tampoco. Y si es vigorosa, son 75 minutos a la mitad. O sea, 15 minutos a la semana de actividad vibrosa al día. Por cinco días de actividad física vigorosa. Es bastante realizable, ¿verdad? En algunos textos dicen que si el paciente puede realizar más, digamos, 300 minutos a la semana de actividad física moderada. O 150 minutos de actividad física vigorosa. Pues está mucho mejor, ¿verdad? Le va a ayudar mucho más. Ya más de eso, ya tampoco es que vamos... Entonces, voy a hacer 900 minutos a la semana. Voy a pasar cuatro horas al día. Ya también tiene un tope, ¿verdad? O sea, ahí al revés hasta puede ser perjudicial. Entonces, tampoco es que se trate de hacer tantas horas de ejercicio, pero tampoco tan poquito, ¿verdad? Y usualmente periodos cortos de actividad física, que algunos incluso hablan de 10 minutos repartidos tres veces al día para cumplir los 30, pueden ser hasta más beneficiosos que una rutina continua de 30 minutos, que tal vez el paciente no logre completar adecuadamente o se aburra, ¿verdad? Entonces, para ejercicio de actividad física se utilizan los METS. Los METS es... Significa equivalente metabólico. Es una medida que se define como una energía que se usa cuando se está en reposo. Quiere decir que uno cuando está en reposo sin hacer nada, va a estar, por ejemplo, un METS, ¿verdad? Entonces, si uno corre y dice, bueno, ese equivale, ¿verdad?, a 6 METS. Quiere decir que cuando uno corre está utilizando 6 veces más de energía que cuando uno está sentado. Así es como se utiliza esta medida. Obviamente ustedes al paciente no van a decir, mire, tiene que hacer tantos METS al día. No. Usted le va a indicar qué tipo de actividad física tiene que hacer. Entonces, aquí miramos cuáles son los tipos. Está la actividad física mínima o sedentaria, o sea, donde básicamente no se hace nada. Y que es estar sentado, estar acostado, estar viendo televisión. Lo que el 80% de la población hace, ¿verdad? Estar sentado todo el día, enfrente de una computadora, tal vez trabajando, llegar a su casa, acostarse, a ver la tele, comer, sentados, y nada más, ¿verdad? Sedentarismo es, también como les mencioné al principio, es claramente relacionado con un factor de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una actividad física leve? Esta es caminar despacio, cocinar, y el trabajo en casa, ¿verdad? Por eso es que no cuenta, porque esa actividad física es leve. Estamos hablando que necesitamos moderada o vigorosa, ¿verdad? No puede ser leve porque no nos va a alcanzar para las indicaciones actuales. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que indicarle de moderada? Bueno, puede salir a tratar, ¿verdad? Puede salir a hacer bicicleta, puede meterse a bailar, o a bailar en su casa, ¿verdad? Puede hacer algunos tipos de ejercicio, como el yoga, ¿verdad? Puede ir a nadar, ¿verdad? Pero lo que más indica, porque obviamente estamos hablando de ver el nivel socioeconómico, es, mire, puede salir a caminar, o a trotar, es una caminata rápida, ¿verdad? No necesita equipo, de nada, no tiene que ir a un gimnasio, podría pagar, ni nada. Incluso uno dice, bueno, si no, pues pongas alrededor de la casa, ¿verdad? A veces es difícil, porque dicen, bueno, si hay un apartamento, ¿qué hacen? Hay que salir a la calle, pero es peligroso. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a ver qué se puede solucionar, ¿verdad? Hay algunos pacientes que tienen bicicletas estacionarias, que tienen caminadoras. Son pocos, pero los que los tienen, pues bueno, ahí está la solución, fácil, ¿verdad? Hagan eso. Si pueden ir a algún lugar a nadar, a trotar en una pista, también puede ser eso, ¿verdad? Pero si no, una caminata rápida o trote alrededor de la casa, o en casa incluso, también les puede servir. Pero, como les digo, tienen que enfocarse en hacer eso. No es que voy a trotar, pero en lo que troto voy a pasar limpiando, barriendo, o en lo que troto voy a estar echineando al bebé, no. Es actividad física dedicada a dos dólares. Y la vigorosa, ya se trata de correr como tal, ¿verdad? Manejar bicicletas, solo que obviamente una velocidad más alta. Y a deportes como tenis, ¿verdad? Estar en natación ya un poquito más vigoroso. Y a deportes que implican, pues, obviamente una condición física mejor, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que uno le indica al paciente es salga a caminar, trotar 30 minutos. Es 5 veces a la semana. O sea, si un día está muy difícil hacerlo, pues déjelo para el fin de semana, ¿verdad? O el fin de semana tal vez no tiene que ir a trabajar tal vez, ¿verdad? Y puede estar en su casa, pues, pesa, échese una hora ese día, ¿verdad? Es irlo repartiendo en la semana, ¿verdad? Ya si lo van partiendo en periodos más pequeños, no se siente tan pesado. El paciente lo puede realizar más fácilmente, ¿verdad? Es cierto que a veces por el mismo trabajo o por los quehaceres que tienen que hacer, les resulta imposible. Puedes decir, mire, 10 minutos, que lo haga. Ahora, tal vez si le da chance a esos 10 minutos, después regresa a sus actividades y más tarde otros 10 minutos y así, ¿verdad? Entonces, así es como uno tiene que ir trabajando el plan con los pacientes, ¿verdad? Bueno. Ahora vamos a decir, esto es otra característica condición que aumenta el riesgo cardiovascular, ¿verdad? Y el peso va de la mano con la dieta y el ejercicio. O sea, si nuestra dieta, nuestra actividad física no es adecuada, obviamente va a haber ganancia de peso, ¿verdad? Y si nuestra dieta, nuestra actividad física va a ser adecuada, entonces el peso ya se va a mantener o va a mejorar, ¿verdad? Ya con sobrepeso y obesidad, ya vemos que existe el índice de masa corporal, que es la manera más sencilla de realizarlo, ¿verdad? Ya sabemos que bajo peso es abajo de 18.5, ya lo vivían los grados de delgadez. Entonces, los normales de 18.5, 24.9 o 99, ya sobrepeso empieza arriba de 25, o sea, 25 para arriba, hasta 29.9 es sobrepeso. Y ya la obesidad es de 30 en adelante, que la viven en obesidad tipo 1, 2 y 3, o mórbida sería la última, que es arriba de 40, ¿verdad? Entonces, obviamente el objetivo de uno tiene que ser un peso normal, ¿verdad? Tiene que ser un peso entre un IM6, 18.5, 24.9. Si hay que hacer alguna salvedad, por ejemplo, en pacientes que se dedican o van al gimnasio, ¿verdad? Y que, pues obviamente su masa muscular es mucho mayor que la de todos nosotros, entonces sí, el IM6 se puede ver alterado porque lo que está dando el peso no va a ser las grasas, sino va a ser el músculo. Entonces, por eso también hay importancia de la nutricionista. Entonces, hay pacientes que dicen, bueno, estoy en sobrepeso, pero estoy en sobrepeso a base de músculo. No hay ningún problema, ¿verdad? Ahí no hay problema, porque es músculo. Ya, si es grasa o lo que sea, entonces ahí sí, ahí sí está el problema. Entonces, el objetivo no es tampoco dejar a los pacientes con delgadez, ¿verdad? O sea, que se les hunda el estómago, no. O sea, que llevan a un peso normal y tratar de que se mantengan ahí, que ya no vuelvan a subir a sobrepeso u obesidad, ¿verdad? Y apoyarlos a que se mantengan y todo. La reducción de peso, ¿verdad? Es de los factores estimulantes, por así decirlo, más potentes. Porque cuando el paciente empieza a notar que pierde peso, que le queda mejor la ropa, que se mira mejor él o ella, entonces se motiva. Dice, pucha, o sea, me siento mejor, me miro mejor, ¿verdad? Me queda ahora esta playera, esta blusa, este pantalón, este vestido. Entonces, se motivan. Entonces, es la baja de peso, es de los, como digo, más potentes, estimulantes, más importantes. Es lo que uno tiene que, a veces, enfocarse también para que el paciente siga en línea con la dieta y el ejercicio. Bueno. Los cambios de los estilos de vida que hemos hablado antes, el objetivo tiene que ser una reducción del peso de por lo menos 5% del peso inicial. O sea, por ejemplo, tienen un paciente que pesa 100 kilos. ¿Cuál es el objetivo? Que pesen 95 kilogramos. Por lo menos. O sea, que por lo menos baje 5%. No estoy hablando de 5 libras, de 5 kilos, sino 5%. ¿Por qué? No es lo mismo que alguien que pese 90 libras, vamos a ponerlo de otra manera. No es lo mismo que alguien que pese 100 libras, pierda 10, a que alguien que pese 300 libras, pierda 10. Al que pesa 300 libras y pierde 10, se va a ver exactamente igual, casi que no vea ningún cambio. Nadie lo va a anotar. Al que pesa 100 libras, si pierde 10, sí lo van a anotar. Definitivamente. ¿Verdad? Entonces, tiene que ser 5% para que sea ideal. Y que la dieta incluya 500 kilocalorías menos de la recomendada. La mayoría de dietas se basan en un consumo de calorías de 2.000 al día. ¿Verdad? En mujeres a veces hablan de 1.800. ¿Verdad? Porque sus requerimientos metabólicos son un poco menores. Entonces, esa es la dieta usual recomendada. ¿Verdad? Entonces dicen, bueno, quítale 500 a esa dieta. Que sean 1.500 en hombres y 1.200 en mujeres, más o menos, o 1.300. Para empezar, lograr una reducción de peso. Y ahí, como les digo, importante, nutricionista. ¿Verdad? Esto tiene que ser monitorizado continuamente. ¿Por qué? Se acuerdan que, como mucho va a tener que ver con lo que comamos y la actividad física. A veces el paciente empieza a perder peso, pero no la grasa. Y dice, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿qué está pasando? Estoy comiendo y todo. Estoy andando al gimnasio, pero bajé de peso, pero la grasa, el porcentaje sigue igual. Y lo que perdí es masa muscular o mi laboratorio salieron peor. ¿Por qué? Porque eso es algo que uno tiene que monitorizar. Porque ya, dependiendo de la actividad física que uno realice, va a ser también el consumo de ciertos alimentos. Si uno, si la idea es formar músculo y todo, tiene que favorecer proteínas. ¿Verdad? Si es una dieta que no se lo ha recomendado, pero cetogénica, entonces tiene que eliminar carbohidratos y favorecer el consumo de grasa. Entonces, todo va a depender de cuál sea el objetivo y qué es lo que quiere el paciente para sí mismo. ¿Verdad? Porque si puede llegar a malnutrirse, a perder masa muscular, entonces sí, va a perder peso, pero va a tener estas complicaciones. Y no va a tener ningún beneficio. ¿Verdad? Entonces, como les digo, vuelvo a recalcar, como por quinta vez, importancia del nutricionista. ¿Verdad? Y que también nos va a dar mucha información de cómo va la medición de la circunferencia abdominal. Es lo que más ha asociado, o sea, la grasa visceral, a problemas cardiovasculares. Incluso es parte del síndrome metabólico, este aumento de la circunferencia abdominal. ¿Verdad? Entonces, esto va a depender de la raza, del género y otras cosas, que ahorita no vamos a tocar ese tema, pero es algo que siempre lo mide en nutrición, es algo que nosotros debiéramos medirlo. Y es un predictor bastante fiable de si el paciente, primero, está siguiendo las indicaciones, y segundo, de cuál es su riesgo a largo plazo. ¿Verdad? Debemos hablar de otras comorbilidades como diabetes mellitus tipo 2. No voy a ahondar mucho en el tema, porque para eso vamos a tener la clase de diabetes, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que la dieta y el ejercicio están relacionados con la aparición y desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Recuerden que tipo 1 y otros tipos de diabetes, como MODI y otras cosas, son genéticas, son autoinmunes, entonces eso ya no depende muy poco de la dieta. Pero la tipo 2, sí. Esas sí se asocian mucho con nuestros estilos de vida. Entonces, como les digo, no solo vamos a prevenir estos fracciones de diabetes de la cardiovascular, sino la aparición de diabetes o de resistencia a la insulina. La diabetes mellitus, cuando miremos la clase con el Dr. Moreira, porque este es un sumerro mosh, van a saber que es de las enfermedades que más difícil control tienen. No porque sea, ¿cómo se llama? Uno el que no la pueda controlar o que uno no sepa, ¿verdad? Sino que el tratamiento que conlleva todos los aspectos relacionados que tiene como la dislipidemia, por ejemplo, ¿verdad? O los mitos que hay sobre la diabetes. Entonces, lo hacen una patología de difícil control. Y mucho depende que nosotros, como médicos, digamos, hagamos, como lo presentemos, ¿verdad? Porque cuesta, ¿verdad? Nosotros, todos los pacientes que yo tengo en el servicio, creo que solo uno llegó con la diabetes controlada. Todos llegan con la diabetes controlada. Todos con el monovilánlicos y las, hasta el cielo, que van a ver los valores en su momento. Entonces, cuesta, ¿verdad? Pero controlar la diabetes es controlar también uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes. En el documento responden que el uso de noxformina de los inhibidores de la SGLT2 o los agonistas de la GLP-1R son los que se debieran utilizar, ¿verdad? Que también tienen, pues, un factor protector cardiovascular según los estudios, ¿verdad? Esa es la recomendación, ¿verdad? Utilice uno de estos medicamentos. Sí, se puede, ¿verdad? Obviamente, tienen sus restricciones, tienen sus situaciones, ¿verdad? Pero si se puede, pues, utilícelos, van a ser de mayor. Beneficio, ¿verdad? Como les digo, en este tema no voy a ahondar mucho porque ya tendremos dos clases exclusivas de esto, ¿verdad? Pero sepan que es un factor que hay que corregirlo más que el siguiente, que es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial se considera el factor de riesgo principal para la enfermedad cardiovascular. Un paciente que tiene hipertensión arterial tiene riesgo de infarto, de S.B., de faya de cateca, de lo que quieran, aumentado, ¿verdad? Ese es el factor principal, ¿verdad? Y el tratamiento de hipertensión arterial involucra tanto terapia farmacológica como no farmacológica. ¿Cuál va a ser la no farmacológica? ¿Dieta y ejercicio? ¿Dieta y ejercicio? ¿Verdad? Igual lo que estamos hablando. Igual la hipertensión. Tendremos nuestra clase de hipertensión. Entonces, tampoco. Y de síndromes coronares y todo. Entonces, no vamos a abordar mucho en eso. ¿Verdad? Pero así mencionan que los pacientes con una presión arterial mayor o igual a 130, 80, con un riesgo elevado según la calculadora, de cálculo de riesgo, pues deben iniciar el tratamiento. Algunos solo con el tratamiento no farmacológico les es suficiente, pero otros necesitan el tratamiento. Y hablaremos en su momento de qué tipo de tratamiento se pueden utilizar. La hipertensión es el factor de riesgo principal. Pero hipertensión puede ser, pues la gran mayoría del diagnóstico de hipertensión, es hipertensión esencial. O sea, sin una causa. Es hipertensión que aparece por genética o por factores que, pues, no se han terminado de definir. Pero es algo que tal vez no podemos evitar que aparezca. ¿Verdad? Como les digo, tengo compañeros atléticos. ¿Verdad? Con estilos de vida ejemplares que son hipertensos. ¿Por qué? Porque su mamá, su papá, su abuelo eran hipertensos. Ni modo. ¿Verdad? Entonces es un factor que nosotros, en cierto modo, no podemos controlar. A diferencia del tabaquismo. El tabaquismo es la causa prevenible más prevalente de riesgo. La hipertensión arterial es la principal. Pero el tabaquismo es la más prevenible. ¿Por qué? Porque no hay que fumar, muchacho. Así es sencillo, ¿verdad? El consumo de tabaco sí es una de las cosas que tiene que emitirse. Ahí sí no hay de, mire, entonces, si me fumo 20 cigarros, ¿ahora me puedo fumar solo 15? No. ¿Verdad? Si fumo 20 cigarros, ahora se va a fumar 20 menos. ¿Verdad? O sea, se va fumando 20 más de los que tiene que fumar. Bueno, obviamente, el problema con los cigarros es que, por los componentes que tiene, como la nicotina, pues, no podemos quitarlo de un solo porque causa abstinencia. Entonces, para eso existen los sustitutos. Hay parches, hay goma de máscara, hay un montón de otras terapias, ¿verdad? Que se pueden utilizar para suplir esa necesidad del cuerpo de la nicotina y poder, pues, el paciente ir avanzando hasta que ya no lo necesite. ¿No? Entonces, o sea, sí hay que omitirlo de una vez, pero tienen que utilizar sustitutos. O sea, si a un paciente lo omiten y no usan sustitutos, este paciente va a sentir que se muere por la abstinencia en la que va a entrar. Entonces, va a empezar a fumar y fumar y fumar y hasta va a ser peor. Entonces, ahí sí, mucho cuidado. No es, mire, va a dejar de fumar. Para mí ya no quiero que fume nada más y solo. Bueno, no. Miren, hay que quitar el cigarro, pero vamos a ver qué sustituto vamos a utilizar. Lo va a empezar a usar y después vamos a quitar el cigarro. Sí, ¿no? Ese paciente sí le va a entrar en abstinencia y sí puede complicarse más. ¿Verdad? Alguien preguntará, bueno, los cigarros electrónicos o los vapes son seguros. No. No pueden, o sea, alguien dice, bueno, pues entonces mejor utilice uno de estos para no utilizar el cigarro. Esos también tienen sustancias nocivas, también son peligrosos, ¿verdad? Y también pueden causar patologías, sobre todo esos que hacen vaping, ¿verdad? Que no sé cuál será el término en español, pero que salen con sus, sacando humo y haciendo figuras y todo. Eso causa un daño pulmonar catastrófico, ¿verdad? Los cigarros electrónicos tampoco son seguros. Incluso si lo quieren ver de esta manera hasta pueden llegar a explotar, ¿verdad? Casi que le dicen, mire, si tanto le hagan de fumar, mejor fumes un cigarro normal, pues. No se meta toda esta vaina, porque tienen hasta algunos aditivos que pueden ser más nocivos. Entonces, no hay sustituto más que, como les digo, los adecuados como goma de mascar, parches y otras cosas. Pero el cigarro hay que omitirlo. Hay que quitarlo. Cuesta, sí, ¿verdad? Y para que un paciente, cuando deje de fumar, tenga el mismo riesgo cardiovascular que alguien que no fume, tiene que pasar 15 años sin fumar, ¿verdad? Es un montón de tiempo. Entonces, por eso es la importancia de quitarlo pronto, ¿verdad? Aparte de otros factores, como hipercolesterolemia, ¿verdad? Que también, que eso va de la mano también con diabetes mellitus, con la dieta, ¿verdad? Que hay que corregirlo con el uso de estatinas o de hidratos. Síndrome metabólico, que es una combinación de varios factores de riesgo. Los antecedentes familiares, que eso no lo podemos quitar, ¿verdad? Que tenemos madre, padre, abuelos, hipertensos, o que han tenido algún evento cardiovascular jóvenes, ¿verdad? Menos de 55 años, en hombres, de 65 en mujeres. Entonces, sí, o sea, a eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, pacientes que tienen un antecedente familiar, decirle, mire, usted no solo puede tener más actores de riesgo, pero encima su familia ya tuvo este problema. O sea, le agrega algo que no podemos modificar. Entonces, hay que cuidarse. Estamos en la enfermedad renal crónica, enfermedades crónicas inflamatorias, como lupus, por ejemplo, como VIH, que producen un estado de inflamación perpetuo, continuo, ¿verdad? Lo que también aumenta el riesgo cardiovascular. La menopausia temprana, ¿verdad? Porque se pierde el efecto protector estrogénico. Biomarcadores lipídicos elevados, ¿verdad? Que eso, pues, no lo vamos a tocar tan a fondo, ¿por qué? Realmente, esto es parte de otros temas, ¿verdad? Pero, o sea, sí hay otros factores que también pueden ser modificables o tratables, ¿verdad? Ya para terminar, el trabajo de la protección del paciente al controlar esos factores es continuo. Ya lo vimos que no solo es de una cita y esto nos olvidamos y esperamos que el paciente lo esté haciendo. No, es de un refuerzo continuo, es de un trabajo continuo, es de estar de cerca al paciente. A veces es necesario el apoyo de trabajo social, a veces es necesario el apoyo de psicología, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? O incluso hay químicos, biólogos o farmacéuticos, porque algunos tratamientos pueden producir ciertas alteraciones que las vuelvan un factor de riesgo. Entonces, es un trabajo continuo, un trabajo que no, no sé, ¿verdad? Y pacientes con enfermedades crónicas, con hipertensión, diabetes, nunca van a ser, porque siempre lo van a tener y siempre van a estar los controlantes, ¿verdad? Entonces, es un trabajo que hay que reforzarlo siempre. Aparte de ver la propia enfermedad que estamos tratando en ese momento, reforzar todos estos aspectos, ¿verdad? O sea, todos estamos en riesgo cardiovascular, básicamente, más de algún factor tenemos, piénsenlo. Más de algo tenemos, ¿verdad? Y si lo logramos controlar, entonces va a ser mucho menos que nos de alguna de estas enfermedades. El seguimiento, como les dije, es a largo plazo. Esto es de toda la vida. Y ahora, tenemos que nosotros dar el ejemplo. Les pregunto por qué. En un momento, como alguien todavía fue con un cardiólogo, ¿verdad? Por problemas del corazón, que pues al final no era nada relacionado con sobrepeso ni nada, ¿verdad? Pero me dice, mira, tienes que hacer dieta, tienes que hacer ejercicio, me explicó. Y así como, no sé si lo voy a hacer porque lo estoy viendo a usted que es cardiólogo. Y que pesa fácil unas 250 libras. Y yo, ¿será que le creo? ¿Verdad? O me dio un doctor, un ex jefe que pasaba fumando todo el tiempo. Y me dice, no, no hay que fumar. Y yo, pero estoy viendo a un cigarro, pues. O sea, ¿de qué me está hablando? Entonces, a veces el ejemplo es muy importante, muchachos. Porque no se trata que van a estar todos fit, ¿verdad? Y que ya no van a comer nunca más, tomar una Coca-Cola y nada. No, pero cuando estemos con el paciente, cuando estemos dando el plan ocasional, que no nos miren con la Coca-Cola, que no nos miren con el cigarro en la mano, ¿verdad? Que no nos miren con el Taco Bell ahí a la par, ¿verdad? Porque les digo, o sea, ¿sí lo podemos hacer? Sí, todos nos podemos dar gusto, definitivamente. Y en la residencia es necesario darse el gusto, ¿verdad? A ver, alguien ahí que me dijo, en la residencia hay que tener algún vicio. No es cierto, pues, pero a lo que voy es que no es de que no lo hagamos, sino que cuando el paciente también miren nosotros las buenas costumbres, ¿verdad? Las nutricionistas, con las que he oído, siempre tienen su botea de agua. No tienen una Coca, no tienen licor, nada, tienen agua a la par. Y eso están tomando. Entonces, ok, digo, ok, este es el ejemplo que me están dando. Tengo que tomar agua pura, ¿verdad? Si tuvieran una Coca a la par, digo, ay, entonces me está diciendo que no tome esto, pero ya está tomando, entonces hará que le creo, ¿verdad? Entonces, a veces hay que dar el ejemplo también, muchachos. Hay que decir, hay que mostrar uno también las situaciones. Como les digo, no se trata de que entonces voy a tener que ir al gimnasio todos los días y ponerme bien y solo voy a poder comer lechuga. No, ¿verdad? Sino que en ese momento que el paciente pueda verlos a ustedes, ¿verdad? Y entrar en esa empatía, en esa confianza y decir, mi médico me está diciendo esto porque él sabe que es bueno para mí y que me voy a poner bien, ¿verdad? Y que por lo que estoy viendo, él posiblemente sigue sus mismas indicaciones, ¿verdad? Entonces, en eso terminamos. Jóvenes, ¿verdad? Como les digo, es una clase corta. Realmente, de factores de riesgo, aparte de los principales, las comorbilidades, vamos a ver en su momento. Vamos a ver, como se dice, hipertensión, diabetes, infarto y otras cosas, ¿verdad? Que tienen un tratamiento y un seguimiento, pues, ya enfocado en ellas. Pero para que miren que todo está entrelazado, todo va de la mano, ¿verdad? Y todos se darán cuenta que la dieta y el ejercicio son de los pilares del tratamiento no farmacológico de casi todas las enfermedades, ¿verdad? Casi todas. Pueden dar el mejor medicamento, el más caro, el más nuevo, lo que quieran. Pero si no se cambian esos estilos de vida, no va a servir de nada. ¿Verdad? Muy bien, jóvenes, eso es lo que les tengo. ¡Gracias!